La Semana Santa se anticipó en Mazatlán este fin de semana de puente vacacional. Los principales puntos turísticos del destino, entre ellos el Centro Histórico, la Playa y el Malecón, lucieron abarrotados de vacacionistas provenientes de los estados del Corredor Económico del Norte, pero también de Zacatecas, de Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Confesando los micrófonos de las noticias TVP, el por qué prefirieron, entre otros destinos, pudimos visitar Mazatlán. Ayer fue mi cumpleaños y ya habíamos planeado con mi familia venir aquí a pasear y a conocer la ciudad. Sí, es la primera vez que vengo a Mazatlán. Está muy padre la verdad porque abre las puertas al turismo y pues en lo personal me permitió festejar mi cumpleaños. 17 cumplí ayer. ¿Los nombres de los novios? Cintia y José. Ellen, nos encanta Mazatlán. Venimos dos o tres veces al año y nos encanta y cumplimos 25 años de casados y aquí lo celebran. Todo está perfecto, nos encanta la comida, la hospitalidad que tienen aquí, nos se fascina. ¿De dónde vienes? De Víboras. De Víboras, de Zacatecas. Tuvimos una vuelta y aprovechamos la vuelta para acá. Pues ya hacía falta, ¿no? Hacía falta. El ambiente, la música, las amistades que siempre saben cómo tratarlo uno por acá en este bello puerto. La mayoría de los hoteles con vista al mar registró niveles del 60% de ocupación, el límite permitido en medio de la nueva normalidad por el COVID-19. La ocupación hotelera el día de hoy aquí en el hotel nosotros la tenemos en 60%, por lo que es ahorita la contingencia y que máximo pues podemos tener una afluencia del 60%. Tenemos mucha gente del norte del país, lo que es Durango, Monterrey y Chihuahua. Por el puente la gente llegó desde el día jueves, es una buena temporada, ¿por qué? Porque lo que tenemos limitado se llena. En reservaciones ahorita para Semana Santa ya mucha gente se está poniendo en contacto para pues igual buscar su habitación y que igual pues tendremos un límite del 60% en Semana Santa. Personal de dichos centros de hospedaje revelaron que para Semana Santa han repuntado las reservaciones, esperando alcanzar el máximo nivel permitido por las autoridades sanitarias. Señalaron que en el interior de los hoteles se busca mantener los protocolos sanitarios lo más riguroso posible, obligando al vacacionista a cumplir con las medidas en el interior. Sin embargo, fuera, al recorrer la ciudad, no todo sigue en el uso de la mascarilla o la sana distancia. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.